Ha pasado el 11 de septiembre y he visto que han habido muchos trens, bueno, mucha gente preguntando ¿dónde estabas hace 20 años cuando ocurrieron los atentados del 11 de septiembre? Así que vamos a contarlo. Lo primero que quiero decir es que no importa dónde estuvieras el 11 de septiembre, porque los sucesos que ocurrieron en el atentado terrorista, duele. Estuvieras donde estuvieras, haciendo lo que estuvieras haciendo, es una herida que se hizo mundialmente y realmente lo de menos es donde estuvieras tú, sino lo que estaba ocurriendo en el mundo. En mi caso, este es el edificio de Friends y yo estaba viendo Friends, que la hacían en el Plus, porque todavía no existía cuatro, y en ese momento hubieron anuncios. Recordáis que Friends duraba como unos 25 minutos, la serie está hecha como para tener dos anuncios en Estados Unidos, pero aquí en España solo tenía un momento de publicidad. Y yo en ese momento hice clic, bajé un canal hacia abajo porque estaban en anuncios y iba a hacer zapping simplemente y me di de lleno con los informativos de Telecinco. Lo que vi en ese momento simplemente eran las torres gemelas ardiendo y mi pensamiento fue ostras, no estaba oyendo en ese momento la noticia porque fueron simplemente unos segundos, sino que pensé, ¿cómo los bomberos van a poder apagar un fuego ahí arriba? O sea, mi cabeza directamente explotó. Y entonces, en directo, vimos cómo el segundo avión se estrellaba. En ese momento me puse a llorar y a gritar, llamando a mi madre, en plan, es un atentado, es un atentado, es un atentado. No sé por qué, mi cabeza, obviamente, cuando ve que un avión con 700 personas se estrella en un edificio, no piensa que sea algo natural. Mi madre llegó, nos cogimos de la mano, nos sentamos y ya seguimos viendo las noticias para ver qué estaba ocurriendo. Como os digo, poco importa si lo vivisteis en directo, poco importa dónde estuvisteis, lo único importante de lo que ocurrió en ese momento es que fue algo tremendamente doloroso para el mundo.